Y vámonos ahora a este pueblo de Xochimilco, que se encuentra en el olvido, pero total, ¿eh? Autoridades ni siquiera lo voltean a ver. Escuchen. Basura, baches iluminarias en mal estado son una constante en la administración de la alcaldía de Xochimilco a cargo de José Carlos Acosta. Es una pena que no nos hagan caso cuando hay gente que viene, ¿sí? Y ahora, no sé si Xochimilco, pues sí deja dinero como para que no arreglen las calles. Desde hace cinco años, los habitantes del pueblo de San Mateo, Jalpa, sufren de calles sucias, de baches que en ocasiones son rellenados, al ahí se va, solo para salir del paso. Sufren de los servicios básicos, de limpieza y de camellones. Aquí las calles están muy sucias, no hacen la limpieza que deben de hacer, los baches siempre han estado igual. Se reparan, pero los dejan igual chiputudos y vuelven otra vez a hacerse el hoyo. Aquí no hay toda la avenida, está igual. Por donde pase ya no puede uno pasar. Ejemplo claro del olvido de José Carlos Acosta y su administración es una fuga de agua que tiene dos años con diversos reportes sobre el circuito Martínez de Castro frente a la entrada del reclusorio sur. Una fuga que ya lleva rato, yo creo que ya lleva como dos años esa fuga. Circular por las calles del pueblo de San Mateo, Jalpa, es manejarse exagreando para evitar caer en un bache que dañe el vehículo. También es caminar por debajo de la banqueta, ante el que siente pasto y la basura que se acumula por la falta de mantenimiento y una administración que se olvidó de los vecinos de San Mateo, Jalpa. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.